Bueno, muchas gracias a quienes componen esta mesa directiva. Para mí es un honor poderlos acompañar. A Agustín por invitarme al señor rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a quien me da mucho gusto saludar. Además, lo felicito por seguir abriendo las puertas de esa prestigiosa universidad donde tuve la oportunidad de dar cátedra. Las puertas de esa universidad al mundo, ¿verdad? Increíble que tengan este convenio, de verdad, me alegra. A Aldo, por ahí te veo también. Un abrazo. A los padres de quienes hoy se gradúan, felicitarlos porque son parte del esfuerzo de sus hijos. Y sobre todo a ustedes, a los más de 300 jóvenes que hoy definitivamente están transitando por un buen camino. Es que si están aquí, eso es lo que están haciendo. Han reconocido la importancia de invertir no solo su tiempo, sus capacidades y sus recursos, sino también sus esperanzas en seguirse preparando, en seguirse formando, fortaleciendo sus capacidades. En este nuevo mundo, el conocimiento se multiplica a velocidades vertiginosas. Yo volví, he vuelto, perdón, a ser estudiante a mis casi 40 años, tengo 39. La última vez que fui estudiante fue en el año 2006. Y lo que vivo hoy, 14, 15, 16 años después, no tiene nada que ver. Este es otro planeta. Los tiempos del conocimiento son otros. El conocimiento se duplica, si le pudiésemos dar una unidad de medida, cada año. Yo nací en un mundo en el que lo que hoy es realidad parecía ciencia ficción. Y solo tengo 39 años. Tan viejo no estoy. Ni canas tengo todavía. Pero la forma en la que ustedes han podido estudiar, sobre todo quienes están en la modalidad virtual, era de los libros de ciencia ficción hace nada, hace 25 años. Por eso es importante que se preparen, por eso es importante que conozcan cómo trabajar con las herramientas que cada vez van a estar avanzando a mayor velocidad. Antes la información era un tesoro, escaso, difícil de acceder. Hoy está en todas partes. Hiciera parecer que nada es imposible. Vivimos una realidad tan cambiante. Este es el mundo del tuit, del reel, en donde tenemos cada vez más gente preocupándose por ser famosa que por ser útil, por ser importante que por ser necesaria. Cada vez más personas preocupadas por lo que quieren ser, olvidándose de lo que deben hacer. La vanidad hace que nos perdamos en ese querer ser y nos olvidemos del deber a ser. Es importante que tengan bien definidas sus aspiraciones y sobre todo que las sepan diferenciar de sus ambiciones. Sus aspiraciones deben de ser basadas en eso que los ancla, en eso que les permite ser menos vulnerables a la incertidumbre, a las turbulencias de la vida, que les permita no perder de vista el horizonte. Las aspiraciones deben basarse en ese propósito que tienen en la vida, en eso que implique contribuir positivamente al bienestar de los demás. Las ambiciones, por otro lado, son legítimas, pero se basan en lo personal, en lo individual, en ese deseo quizás de estar mejor como persona o como familia. No hay que verlo como algo negativo, pero hay que sintonizar las aspiraciones con las ambiciones para que juntas se autoalimenten y les permitan llegar con mayor velocidad y mayor facilidad a sus objetivos. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el mundo parece que se va a acabar y creo que quienes están aquí, quienes compartimos este espacio, sabemos que eso es posible. Acabamos de superar una pandemia sin precedentes en nuestra historia. Quizás lo que más tenemos que hacer es agradecer que estamos vivos. A mí me tocó liderar, y un saludo especial a los ecuatorianos que están acá, me tocó liderar una de las crisis sanitarias más brutales que ha vivido mi país y la humanidad. En Guayaquil, en particular, en mi ciudad, llegamos a tener una situación que muchos pensamos que no era posible, en donde, como yo decía siempre, la realidad había superado a la ficción. Y en ese momento te tienes que aferrar, no a tus ambiciones, sino a tus aspiraciones. Esos momentos de incertidumbre, en donde tienes que saber diferenciar qué es ser autoridad de qué es ser líder. Y se los digo a ustedes que no sé si entren al espacio público, pero en lo privado también existen esos momentos. En donde ser autoridad no es más que tener un cargo. Autoridad es cualquier persona con un cargo. Pero líder, líder es ese que se atreve a dar un paso en medio de la incertidumbre. Líder es ese que logra conectar a través de la empatía y comunicar eficientemente los pasos a seguir para que los demás continúen de forma correcta y encontremos la salida. En esos momentos, son sus aspiraciones las que los van a mantener de pie. Son sus aspiraciones las que los van a motivar. Utilicen esas aspiraciones como motivación. Ganar dinero, y esta es una escuela de negocios, ganar dinero es legítimo. Querer ganar dinero es legítimo, no tiene nada de mal. Pero es solo eso. Cualquier persona, yo decía aquí afuera, cualquier delincuente puede tener dinero. El dinero es un medio, no es un fin. Cuando emprendan, cuando vayan a la empresa, traten de que el fin de esa empresa esté relacionada con impactos positivos en la sociedad. Si están hoy aquí, además es porque son privilegiados. Y no tiene nada de malo ser privilegiado, no hay de qué avergonzarse en serlo. Lo malo sería que no utilicen ese privilegio para incidir positivamente en el desarrollo de sus países o de las sociedades que los rodean. Eso sí sería vergonzoso. Líderen sus causas. Háganlo sabiendo que liderar también es tener la valentía de obedecer decisiones que se toman en serenidad. Líder es quien no permite que la presión venza a la razón. Sean dueños de sus palabras. Recuerden que si la palabra es de plata, el silencio es de oro. Hoy más que nunca, las palabras ya no se las lleva el viento. Quedan para siempre en ese archivo histórico digital. Ese que es como mi esposa porque tiene una memoria tremenda, no se olvida de nada. Hablen con claridad. Hablen con valentía. Siempre con sencillez. Nunca con superficialidad. Aprendan también a escuchar con generosidad. Es verdad que los tiempos de hoy son distintos. La suerte por sí sola no alcanza. El talento por sí solo tampoco. Los valores como el esfuerzo, la perseverancia, la constancia, la honestidad, el sacrificio. Esos valores siguen siendo el único camino sostenible hacia el éxito. La vida les presentará oportunidades que a veces parecen atajos. Pero que si van en contra de sus valores, nunca las tomen. Pues no cabe duda que la honestidad, tanto en lo público como en lo privado, siempre será el mejor negocio. Créanme, nunca nadie, al menos en mis 39 años, he conocido nunca a una persona que se haya arrepentido de ser honesta. Que se haya arrepentido de ser humilde. O de haberse esforzado. Al final todo acaba. Y lo único que queda en ti es tu conciencia. Vendrán muchas crisis. Y lo importante es que sepamos entender que las crisis representan riesgos. Pero también oportunidades. Enfóquense en esas oportunidades y verán cómo se superarán las crisis. Esta universidad es un ejemplo de aquello. Lograron hacer a través de la educación en línea durante la pandemia una oportunidad no solo para el emprendimiento legítimo de una universidad, sino también para que decenas de miles de personas accedan a una educación de calidad. Un ejemplo claro de cómo las crisis son riesgos, pero sobre todo son oportunidades. La vida no es fácil, nunca lo ha sido. No caigas en la trampa de sentirte víctima de las circunstancias. Supera rápido la adversidad y tira siempre para adelante. Hagan siempre lo correcto. Les decía, no se dejen llevar por la tentación de hacer solo lo popular. En el mundo de la política hay esa tentación. Ahora estoy en la universidad de Harvard y los profesores frecuentemente nos recuerdan en inglés, dice que la mayoría lo hablan, dicen en política normalmente good policy is bad politics. Las decisiones acertadas suelen ser difíciles de implementar porque no son populares, pero son necesarias. Recuerden entonces hacer siempre lo correcto por encima de lo popular. Hay que tomar decisiones difíciles por más complicado que parezca, por más alto que parezca su costo, a la larga y al final el tiempo sigue siendo el mejor amigo de la verdad. Y los resultados de sus decisiones se encargarán de poner las mentiras en su sitio. Finalmente solo les quiero dejar este mensaje. Dejen que su buena fe marque la diferencia entre esterilizar o fertilizar los caminos del futuro. Les deseo el mayor de los éxitos y muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escucharme. Un abrazo y felicitación. Gracias. 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 Gracias.